Hola Tecno Fanáticos, ¿cómo están? Aquí José de Tecno Fanático con un video de qué hay adentro pero hoy quiero salir de dudas debido a que, como ustedes saben, hay muchos dispositivos que provienen de la China que se presentan como que incluyen una pantalla curva yo en mis videos he revisado, he dicho que lo que podemos apreciar es que da ese efecto de pantalla curva pero hoy vamos a salir de dudas y vamos a desarmar uno de estos dispositivos y a la vez ahorita me encuentro manejando a Best Buy porque como no tengo el Galaxy S7 Edge lo que voy a hacer es comparar estos dispositivos junto con el Galaxy S7 Edge y ver si efectivamente se puede notar a simple vista la diferencia cuando tenemos los equipos o todos los equipos a la misma vez ¡Vamos con el video! ¡Jaja! Acabo de llegar de Best Buy y he estado chequeando el Galaxy S7 comparándolo con el Xiaomi Mi Note 2, el Elephone S7 que en el caso del Xiaomi Mi Note 2 podemos ver que la pantalla sí es curva en el Elephone S7 vamos a ver que la pantalla no es curva pero se presenta como si fuese de esquina a esquina o sea no hay bordes en el caso del Blue Blue Edge vamos a ver que sí efectivamente se ve como hecho o sea como que la pantalla es curva en las esquinas o en todo el borde y eso es lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy vamos a desarmar, ya está desarmado, simplemente quiero mostrarles a ustedes la parte del frente y también la parte posterior porque como ustedes bien saben la parte posterior del Galaxy S7 Edge o el Galaxy S7 es protegido con Corning Gorilla Glass en la parte posterior o sea es vidrio, se ve que es un equipo de calidad en el caso del Xiaomi Mi Note 2 también podemos ver que efectivamente es vidrio, es duro pero si nosotros, vale 400 dólares, es decir un poco más de 400 dólares pero si nosotros tocamos la parte posterior del Elephone S7 vamos a ver que se hunde y en el caso del Blue Blue Edge también vamos a ver que se hunde entonces ¿qué material es? ok señores, acá vamos a mostrarles qué material es si eres susceptible al desarme de celulares te recomiendo no veas este video para que no te sientas mal de todas maneras acá lo hemos abierto de una manera más decente no destrozando el equipo sino tratando de desarmarlo sin que se dañen, que sea dañado señores que puedo decirles, pero bueno aquí va entonces podemos ver que efectivamente esto no es metal, vidrio o lo que sea es una lámina, es un acrílico o plástico, ahí pueden ver y que te da esa impresión como que es vidrio pero no lo es, ahí ustedes pueden ver, es plástico y está pegado con una cinta con un adhesivo para que esté adherido a la parte posterior luego lo que he hecho es retirar los pernos y ahí podemos ver que esta ya es la parte de la batería y los otros componentes, sea cámara, procesador, memoria RAM, parlante, ETC, ETC y luego acá ustedes pueden ver que esta es la lámina de todo el borde que efectivamente es de metal es de metal que vamos a poderlo doblar si nosotros hacemos un poco de presión y acá tenemos la pantalla entonces ahí ustedes pueden ver no hay curvatura, no hay nada, totalmente plana esto es lo que yo he retirado por si acaso ha estado bien puesto ahí lamentablemente este equipo ya pasó a la historia pero la idea era darles a ustedes una pequeña demostración esto va justo en la parte de acá en la parte de atrás de la pantalla y ahí ustedes pueden ver o sea la pantalla es totalmente plana he tratado de retirarla pero no he podido lo voy a romper ahí ustedes pueden ver que está la curvatura del vidrio frontal este es el vidrio frontal vamos a limpiarlo, dime un minuto vamos a dejarlo ahí que esté un poquito más limpio entonces esta es la curvatura efectivamente del vidrio frontal pero que nos va a dar ese efecto como que efectivamente la pantalla es curva pero bueno he tratado como les digo de retirarla y no se puede vamos a romperlo entonces el equipo no va a funcionar no no va a salir simplemente la idea es demostrarles que estos equipos no es que sean malos señores ojo es simplemente que no viene con pantalla curva solo nos da esa impresión agradable a la vista y a ustedes ahí ustedes se dan la idea de que no es curvo simplemente es la apariencia o la idea o la idea de que tenemos esa curvatura no está mal trabajado está bien trabajado solo de que no lo es y es algo que se puede entender ya que los valores son totalmente distintos este equipo tiene un valor de ciento y tantos dólares el Galaxy S7 Edge tiene un valor sobre los 600 dólares nuevo y si hablamos de el Xiaomi Mi Note 2 tiene un valor sobre los 400 dólares ahora cuando vamos a el Xiaomi Mi Note 2 he tratado de ver los pongo al costado del Galaxy S7 he tratado de ver si efectivamente se nota la curvatura en el Mi Note 2 y la verdad es que tengo mis dudas yo sé es un equipo de 400 y tantos dólares vamos a ver de que si efectivamente está construido con materiales premium acá no hay acrílico o plástico en la parte posterior o sea está muy bien trabajado y es uno de los puntos que se caracteriza Xiaomi pero al verlo con el Galaxy S7 me vienen las dudas aunque si posiblemente o no posiblemente se ve una pequeña curvatura pero después cuando lo veo de frente como que me da esa duda ojo de que esto es una pantalla de 5.7 pulgadas o sea es más grande que la del Galaxy Note 7e perdón Galaxy S7 Edge disculpen ahora cuando yo comparo por ejemplo el Elephone S7 junto con el Galaxy S7 Edge si podemos ver de que en el caso del Elephone S7 es un poquito más ancho debido a que no tiene esa curvatura ¿no? es el mismo tamaño de pantalla 5.5 pero ahí si podemos ver que hay curvatura en el Galaxy S7 Edge mientras que no lo hay en el Elephone S7 ¿no? lo único que han hecho acá es prácticamente mostrarnos un dispositivo que aparenta ser prácticamente toda la pantalla sin ningún tipo de borde está bien hecho ¿no? pero no es curva y en la parte de atrás vamos a ver que si es plástico todo el borde es cierto es de metal pero todavía tengo mis dudas con el Mi Note 2 no sé qué dicen ustedes he tratado de sacar algunos algunos videos o algunas comparativas entre el Galaxy S7 Edge y el Xiaomi Mi Note 2 para ver si logramos detectar si es realmente pantalla curva no lo voy a desarmar ni hablar porque este equipo va a la venta no he tratado de desarmar el producto que es el más cómodo de valor aquí entre los que yo tengo y ha sido elegido el Blue Book Edge fuera de que también el Blue Book Edge se vende como que es hecho o sea que tiene una pantalla curva y acá se ha demostrado que lamentablemente no lo es ojo de que el equipo ahí ustedes han visto el revisado que yo he realizado anteriormente no es que sea malo solamente que no es lo que posiblemente muchos esperan y aquí en este video lo que he querido hacer es salir de la duda si les ha gustado este videito ya saben no se olviden de hacer click en el dedito para arriba si no les ha gustado pido mil disculpas para aquellas personas que son un poco susceptibles a este tipo de videos y si les ha gustado pues díganme para seguir haciendo más de este tipo de contenido ojalá que les haya gustado el video no se olviden de hacer click en el dedito para arriba no se olviden de suscribirse a este canal seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus mi nombre es José de Tecno Fanático y nos vemos en un próximo video chao 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 chao